Estamos en Music Room con Isabel, Mercedes y Nora. Bueno, Isabel está viviendo actualmente en la ciudad de Pregamino, pero ahora la tenemos aquí, en nuestra ciudad. Y bueno, queremos que nos cuentes por qué estás en nuestra ciudad. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, yo principalmente estoy acá de nuevo en Salto. Hace muchos años yo tuve una deuda emocional muy grande pendiente y este año vine a cumplirla. Conocí a Nora con su grupo de las guapas, de muchas mujeres que ahora no están, pero siempre están acompañándonos de algún modo, se suman más tarde también a las clases. Y tenía esa deuda pendiente de venir a dar clases. Yo tuve una sola clase con ellas hace muchos años en reemplazo de quien era mi maestra. Y bueno, hubo una conexión muy importante y hoy estoy pagando, por así decirlo, esa deuda desde febrero, que primero iban a ser dos meses. Y bueno, es septiembre y estamos acá con todo el vigor y las ganas y el espíritu para hacer esto de este arte tan bonito que se llama flamenco. Bueno, contame Isabel, el del taller, ¿qué se está haciendo o se va a hacer? Contame un poco de qué se trata y si los cupos ya están disponibles y ya tenés muchos participantes. Bueno, el domingo vamos a contar con un taller de flamenco único en la zona porque generalmente se traen bailaoras para enseñar baile, pero nunca una guitarra para el baile. El flamenco se caracteriza por bailar en vivo, que es muy difícil, hay que conocer mucho, hay que tenerse mucha paciencia y bueno, al ser en vivo siempre suelen pasar cosas improvisadas. Entonces es muy difícil interpretar esa guitarra. Como los músicos suelen ser de afuera, generalmente de Capital o de Rosario, vienen el día del show y hay que solucionar en el momento. Y bueno, eso genera muchos nervios y genera también que no se pueda hacerlo, expresarlo de una manera tan natural por ese miedo y por esa falta de conocimiento. Entonces ahora por primera vez en la zona vamos a traer un guitarrista que nos va a enseñar y a educar el oído y el cuerpo en cuanto a códigos del baile con la guitarra, del baile con el cantador, que es lo que realmente es. No se trata de bailar rápido ni nada, sino de lo poquito y sencillo que estoy haciendo, hacerlo dentro de todo. Bien, este taller se va a dar el domingo. Y contame del espectáculo que se va a dar el mismo día, pero a la noche. Sí, el taller se da el domingo a partir de las 10 de la mañana, son 4 horas. Contamos con la presencia de un ballet de Colón, también de danza española, Corazón Gitano. Y no te respondí antes, el primer curso está completo y excedido en realidad de personas que nos ha permitido al guitarrista pasarnos un poquito y el de Bulería quedan muy pocos cupos, o sea que estamos muy bien.